Apertura sin tendencia en las bolsas europeas con el IBEX 35 jugando con los 9.900 puntos. El Nikkei se ha dejado esta madrugada un 0,6% y Estados Unidos cerraba ayer con descensos de en torno al 0,4%. Allí en Washington, ayer Janet Yellen se convertía en la primera presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dice el estratega de Citi en España, José Luis Martínez Campuzano, que Yellen tendrá que combinar la retirada de los impulsos monetarios y una potencial recuperación de la economía sin que esto impacte en los mercados. Se pregunta Campuzano si este difícil equilibrio es lo que está provocando un débil arranque de 2014 en las bolsas y se contesta él mismo que no, que probablemente estamos ante una simple corrección. Desde Link Securities los expertos creen que esta debilidad que han mostrado los mercados va a permitir que ahora aprovechando los recortes entren nuevos inversores y las bolsas vuelvan a subir. Así las cosas, como decimos, indefinición en esta jornada de martes, en esta apertura de martes en las bolsas europeas que esperan las citas clave de esta semana. Mañana actas de la Fed, el jueves Banco Central Europeo y comienza de manera oficiosa la temporada de resultados con Alcoa y el viernes, informe de empleo.